¿Quién sino el técnico de Independiente? Ramón Ángel Díaz para chicanear un poquito a los rivales y para aconsejarles que revisen el historial. Creo que es muy importante, pero sí que nos da mucha tranquilidad de parte mía y de parte del equipo las estadísticas. Recién estuve hablando con el presidente y lo primero que le pregunté es cuántos partidos había perdido. Y de 14 solamente perdió dos. Y de parte mía, de 18 perdí dos. Bueno, eso ya queda muy claro, todo lo que significa jugar tanto a Racing, jugar contra Independiente, y Racing jugar contra Ramón Díaz. Así que bueno, eso nos da mucha tranquilidad, pero creo que la cosa más importante es preparar el equipo, mentalizarlo. No tuvimos mucho tiempo para trabajarlo, sí, pero nos quedan estos dos días que lo voy a mentalizar para conseguir el resultado. Por supuesto, nosotros lo vamos a intentar ganar. ¿Cómo tomaste las declaraciones por parte de Teófilo Gutiérrez, sobre todo de Racing, que fue un poquito... No, lo único que le puedo decir es que lea las estadísticas. Nada más. Esa creo que es una respuesta muy importante también para la gente independiente, para saber contra el equipo que juega, contra el entrenador que juega también. Así que, bueno, es una respuesta muy tranquila y muy inteligente. Entonces hay que tener cuidado con lo que se dice. Igualmente es un delantero importante, tiene buenos jugadores de Racing de mitad de cancha para adelante, ¿no? Más allá de esta declaración. Sí, pero bueno, viste, hay partidos que lo tenés que jugar. Y estos tipos de partidos se juegan de una cierta manera, nosotros sabemos jugarlos, Independiente también, los jugadores vienen de último, hace muy poquito tiempo, de tener una presión enorme, que por ahí todavía la gente de Racing no la tuvo, de jugar para ganar. Ellos no se tienen que alejar de la punta, nosotros también queremos recuperar, así que, un partido abierto para los dos. Muchas veces en tus planteles, te reuniste con los jugadores, les propusiste algún regalo por algún objetivo. En este partido... Por eso se me escapó con paradas, se me escapó, se nos pasó eso. Pero hay tiempo, mañana va a venir a comer con nosotros y ahí lo vamos a charlar. Yo tengo una idea, pero vamos a ver si me acompaña, si me acompaña. A esta altura nosotros no lo sabemos, por lo menos no te lo podemos confirmar. Tal vez Ramón Díaz ya lo sepa, si va a jugar o no Patito Rodríguez, que es, ante la anemia futbolística que tiene Independiente, una gran esperanza.